Se ha caído una pared donde estaban trabajando varios obreros, con un saldo lamentable de que producto de esta caída de tierra han sido entesados dos de los mismos. Al momento se ha podido identificar que los obreros que habrían sido atrapados por la tierra respondían a los nombres de Nicasio Toriguano Espada, 40 años de edad aproximadamente, y del señor Marcelino Choglio Toriguano, de 58 años aproximadamente. El bombero ha logrado sacar el cuerpo de Nicasio Toriguano, el mismo que ha sido trasladado a la morgue. Al momento estamos realizando trabajos con sumo cuidado, objeto de poder extraer el otro cuerpo.